Tanto a la violencia no da tregua en Zacatecas, donde hoy allanaron y encontraron siete cadáveres baleados y amarrados de pies y manos. Los cuerpos de seis hombres y una mujer estaban en el interior de un domicilio particular y hasta el momento las autoridades no han dado a conocer sus identidades y señalaron que no tienen pistas de los asesinos. Con enorme dolor y tristeza reaccionó la madre de Jenny Magalí Hernández, de apenas 20 años de edad, luego de confirmar que su hija había muerto en la emergencia de un hospital, tras haber sido atacada a balazos por dos sicarios cuando caminaba junto a su amiga Daniela Rivera, de 17 años, minutos después de salir del colegio en el que estudiaban en el departamento del Petén. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, yo nunca he sufrido este! Saliendo del colegio venían cuando los dispararon. Mis ideas tengo que pedir, que con pedir, revivir a mi hija, pedir al cielo. La inconsolable madre de Jenny asegura que el ataque fue producido por el novio de su amiga Daniela, quien sobrevivió milagrosamente, pero se encuentra grave en un hospital. Yo por lo que supe que era el novio de la otra compañera que los disparó y ella venía con ella. En medio de mucho pesar, José Hernández, padre de la jovencita asesinada, exigió a las autoridades que lleven a la cárcel a los sicarios que mataron a su hija. No tengo más palabras como decirle porque mi corazón ya no me da más, en realidad no me da más, pero sí le pido a las autoridades que luchen por hacer justicia, que esto no quede impune. Y lamentamos, digamos, que esto haya sido a los jóvenes estudiantes. Me uno al dolor, a la pena de su familia y al dolor de todo Petén. Las autoridades han iniciado una intensa búsqueda para capturar a los sicarios que atacaron a las jóvenes mujeres, pero hasta el momento no han podido ubicarlos. En Guatemala, José Flores, Noticieros Trella TV. El juez de Honduras, Edwin Ortés, autorizó la extradición de Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, solicitada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El expresidente hondureño, quien gobernó entre el 2014 y 2018, es acusado de cargos relacionados al narcotráfico, fabricación, distribución y posesión de sustancias controladas, además de posesión de armas de fuego y conspiración para importar narcóticos. Un día después de que el exmandatario fuera detenido el 14 de febrero en su residencia de Tegucigalpa, Estados Unidos, requirió su extradición. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, había anunciado la inclusión de Hernández en la lista de personas acusadas de corrupción y de socavar la democracia en Centroamérica, motivo por el que se le ordenó el retiro de su visa. Hernández era un aliado de Estados Unidos. Sin embargo, apenas dos meses después de dejar la presidencia del país, cayó de la gracia del gobierno estadounidense. Ante este revés, los abogados defensores del expresidente Hernández tienen tres días para apelar la decisión del juez. Ante la Suprema Corte de Justicia y ya informaron que lo harán. Este sería el último paso en el intento de evitar la extradición de Juan Orlando Hernández y podría durar un máximo de dos semanas. El equipo legal del exmandatario se mantiene optimista. Los abogados dijeron que el gobierno de Estados Unidos no remitió ninguna prueba fehaciente que lo involucra en actividades de narcotráfico, como lo exige el tratado de extradición. Sin embargo, las acusaciones y sospechas contra Hernández datan de años atrás y con el tiempo su reputación empeoró. María Teresa Sarabia, cierre de edición. El éxodo de cubanos que en las últimas semanas tomó tintes frenéticos ya provocó tensión en La Habana porque quienes quieren abandonar la isla están viendo un desorbitado aumento en los precios de los boletos de avión y nuevos requisitos de visa. Los problemas estallaron luego de que Panamá anunció que cobraría 50 dólares por la visa de tránsito, lo que generó incertidumbre en los planes de miles de cubanos, por lo que una multitud de al menos 800 se plantó fuera de la embajada de ese país gritando, queremos viajar. Muchos vieron la gran oportunidad para salir de su país cuando Nicaragua retiró los requisitos de visa para los cubanos y lo dejaron todo. Vendieron sus casas y corrieron al aeropuerto de La Habana con la esperanza de lograr cruzar Centroamérica y llegar a Estados Unidos, lo que dejó desoladas algunas localidades. Cada vez que llevo a mi pueblo son 10 la gente que se han ido, amistades, familiares, vecinos, que es un poco duro, levantarse por la mañana y así que ya no los vas a ver más, pero bueno. Son muchos los que se han ido, no te los puedo enumerar, se han ido por México, por Nicaragua, hay un grupo ahora que está en Honduras de tres que se han ido, hijos de amistades mías. Pero dejar Cuba no ha sido nada fácil para quienes aspiran un futuro mejor, porque el dinero que deben gastar para hacerlo es varias veces más que el promedio anual del salario en la isla. Salir de Cuba fue muy difícil, actualmente los pasajes de Cuba están costando 3 mil y pico, 4 mil dólares y bueno, tuvimos que vender todo en Cuba, actualmente los cubanos tienen que vender sus casas, tienen que vender todo lo que tengan para poder salir. Mientras tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que ayer repatrió a 21 migrantes cubanos que fueron interceptados en dos balsas cerca de los Cayos de la Florida. Son muchos, son miles los migrantes que están saliendo. Actualmente el mayor sueño de la juventud cubana es poder salir de Cuba. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Vamos a seguir ahí en Cuba, donde 127 personas fueron sentenciadas de entre 4 y 30 años de cárcel por haber protestado en julio pasado. El cargo que se les presentó, que les presentó el gobierno, fue por haber alterado el orden constitucional de forma violenta, obedeciendo instrucciones que les impartieron personas en Cuba y también del exterior.